Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV, el primer café informativo de la televisión. Estamos conversando, mis queridos, se me está mandando una foto de Gualberto Ibarretto. Estamos conversando con Samuel Vichel, es miembro del caucus hispano del Partido Demócrata. Y antes de irnos a la pausa, hacíamos unas reflexiones y dejaba un planteamiento al aire para que nos lo converse. En primer lugar, el tema de las relaciones internacionales de lo que pudiera ser la administración Baire frente al régimen castrista, frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso por una parte. Y por la otra, puertas adentro para los venezolanos que han venido a los Estados Unidos y que están perdiendo de alguna manera un estatus legal a la espera de una promesa de campaña como lo es el estatus de protección temporal para los venezolanos. Comience usted por donde quiera, Samuel. Sí, por supuesto. Lo primero es importante que es el tema de las relaciones con Venezuela durante la campaña y durante toda su vida política. El vicepresidente Biden ha prometido y se ha comprometido con el pueblo venezolano. No solo continuar las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, sino también buscar de alguna forma u otra la salida de Maduro a través de distintas avenidas. No se descarta el tema de la negociación, pero tampoco se descarta por tal continuar apoyando al gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Así que nos ha dado de alguna forma u otra una promesa muy clara, que es continuar la lucha democrática para sacar el régimen de Nicolás Maduro. En el tema del TPS, que es lo que se ha venido hablando hace bastante tiempo, el presidente Biden durante su campaña también nombró el TPS como parte principal de su plan de migración, lo que quiere decir que esperamos que los venezolanos que no tengan ningún tipo de estatus legal puedan solicitar a un TPS que no solo les provee un permiso de trabajo, licencia de conducir, sino también que quita de alguna forma u otra la figura de la deportación de la mesa. Es decir, que los venezolanos que apliquen al TPS van a poder mantenerse aquí en los Estados Unidos y van a poder hacer vida en las distintas ciudades americanas. Esto es sumamente importante porque ha sido un punto bipartidista que tiene apoyo de los republicanos y los demócratas en el Congreso, pero que no tuvo el aval ni del presidente Trump ni del líder de la mayoría del Senado Republicano, Mitch McConnell. Esto esperamos, según conversaciones que hemos tenido con miembros del caucus demócrata en el Congreso, que ocurra durante la primera semana de la administración del presidente Biden, que pase el TPS para los venezolanos. No solo eso, sino que también dentro de la propuesta de inmigración del presidente Biden, otro punto importante es el punto de los asilos. Los asilos van a aumentar de 15 mil al año a 100 a 100 mil. Es decir, que lo que hemos visto muchos venezolanos, que el proceso se está tardando 4 y 5 años para solo llegar a una entrevista, quizás no vaya a ocurrir durante esta nueva administración porque aumentará el número de asilos que se estará dando todos los años, por lo menos 85 mil más. Ahora bien, para muchos la lectura de la aprobación de un tratado de protección temporal para los venezolanos significa que hay una percepción de que la crisis se va a seguir extendiendo. Porque hay quien piensa, para qué voy a aprobar un TPS si los venezolanos van a poder regresar a su país porque vamos a ayudar a acabar. Y voy a citar palabras textuales del presidente Trump en su discurso del Estado de la Unión, al cual asistió también el presidente interino Juan Guaidó. A la dictadura de Maduro la vamos a aplastar. Por eso es que se llama temporal, porque es algo que una figura que solo se utiliza en el caso de una emergencia humanitaria. Y lo que hemos visto en el caso de Venezuela, en el caso del régimen de Nicolás Maduro es que existe una crisis humanitaria no solo a nivel social, económico, sino también a nivel político. Es decir, que la figura del TPS de alguna forma u otra no tiene nada que ver con la forma en la cual esta administración vaya a llevar a cabo las relaciones internacionales. Obviamente se está trabajando en pro de la alternativa democrática y de sacar al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, se tiene que entender que sin la figura del TPS lo que estaría ocurriendo es que se deportarían a los venezolanos que se encuentran en este momento sin estatus legal a ese régimen al cual totalmente oponemos como administración y como país. Es decir, que no tienen nada que ver uno con el otro necesariamente. Ahora bien, usted decía que no se descarta la negociación, Samuel. Y obviamente la política es eso. La política es saber negociar, la política es el arte de lo posible. Pero negociar con el secuestrador, porque le voy a poner el simen. Venezuela es un personaje que está secuestrado por Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro y sus aliados en Irán, en Cuba, en Rusia y en China, le tiene una pistola al pueblo venezolano en la sien. Se puede negociar con un delincuente, se puede negociar con alguien que no cumple sus promesas, que cualquier compromiso que haga en medio de una negociación sabemos que es capaz de no cumplirlo y que utilice la negociación como herramienta para comprar tiempo. Obviamente que no es una situación hedonia de alguna forma u otra llegar a una negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Pero la realidad es que en este momento, cuando evaluamos las alternativas, no existen muchas. Desde hace mucho tiempo la administración de Trump ha hablado acerca de la posibilidad de una intervención militar. Sin embargo, justo antes del fin de la campaña salen estos líderes que han estado hablando y lo llamaron un realismo mágico. Es decir, que en realidad nunca se estuvo evaluando esa oportunidad o esa posibilidad para el caso de Venezuela. Con eso en mente, si no se tiene de alguna forma u otra la figura militar como opción, la única que queda es la negociación y yo creo que al final del día lo que se está buscando es salir del régimen. Tú sales del régimen primero y luego te preocupas acerca de lo siguiente, que es lo que ha ocurrido en todas las dictaduras latinoamericanas. Se sale del régimen y luego se pasa por un proceso de transición y un proceso de pacificación en el cual se busca la justicia y llevar a justicia a todas esas personas que fueron parte del régimen. Es decir, que usted está convencido que a través de una negociación con la dictadura castrista y con la narcodictadura venezolana pudiera salirse del régimen? No estoy 100% convencido, sino que es una de las alternativas y en temas internacionales se tienen que evaluar todas las alternativas. Yo creo que de alguna forma u otra eso es lo que está prometiendo la administración Biden, de que se va a evaluar la alternativa de la negociación. Sin embargo, se entiende obviamente que existen otras figuras como las sanciones. Las sanciones, aumentar el proceso de sanciones y también aumentar el trabajo que se está haciendo con la comunidad internacional para llevar a un cambio del régimen. No solo es las negociaciones, sino también que existen otras figuras que se estarán utilizando. Hay elementos que no son negociables, Samuel. Ustedes, como bien sabe, existe en el Departamento de Justicia, y eso no es política de gobierno, sino política de Estado. Existe en el Departamento de Justicia un cartel donde aparece la cabeza de Nicolás Maduro, la de Diosdado Cabello, la de Vladimir Padrino López, la de Tarek el Aysami con un precio opuesto. Y usted sabe muy bien que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no actúa a la ligera. Estamos hablando por vinculaciones al narcotráfico, por blanqueo de dinero. Eso no es negociable. Correcto. Nada de eso es negociable y tampoco es negociable de que Nicolás Maduro vaya a salir libremente luego de todos los crímenes y las violaciones a los derechos humanos que ha cometido. Como repito, la figura de la negociación es solo eso, una opción que va a evaluar la administración Biden. No necesariamente significa que es la más importante o, de alguna forma u otra, la única alternativa que tenga. Existe, fue la administración Biden durante el periodo Obama que llevó a cabo las primeras sanciones en contra del régimen de Maduro y esto es parte de la propuesta que está haciendo el presidente electo. Samuel, le agradezco muchísimo que se haya tomado este tiempo para conversar sobre estos importantes temas. Estamos seguros que a partir de ahora la relación entre el Partido Demócrata, el gobierno y la administración Biden y los medios de comunicación tiene que fluir para que los televidentes puedan tener información de primera mano de lo que ocurre en el gobierno. Y esperemos de verdad que el éxito de la próxima administración sea el éxito de esta gran nación y que esa herida que se le propinó a la democracia el pasado 6 de enero pueda ser pronto restablecida y curada. Correcto. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. No, muchísimas gracias. Amigos, él es Samuel Vilch, él es miembro del caucus hispano del Partido Demócrata y ha accedido a esta conversación. Ya tienen ustedes más o menos un dibujo de lo que la bancada del Partido Demócrata piensa con relación a lo que va a ocurrir para Venezuela en los próximos años, tanto puertas adentro con el tema del tratado de protección o del estatus de protección temporal, como puertas afuera en lo que significa el tema de las relaciones internacionales. Vamos a una breve pausa y regresamos ya para la despedida del programa. Usted está viendo en la mañana de BTV su primer informativo de la televisión y que usted no se lo puede perder. ¡Gracias por ver el video!